Amigos, ¿cómo están? Soy Nekachiguez, soy de la selva peorradico acá en la ciudad de Trujillo y ya vuelto estamos con otro nuevo video. Amigos, ¿cómo están? Y ya vuelto estamos con otro nuevo video. Amigos, como ustedes pudieron leer en el título, nos cambiaron de refugiadora. Bueno, un día antes era esto, en donde los mercadistas de Coca-Cola vinieron a pegar afiches ahí afuera de la bodega. Amigos, también me pudieron precios acá en la refugiadora. Bueno, amigos, ahí me di cuenta que no prendía las luces y donde ellos mismos del mercader me dijeron porque no llamé a la central para que me hagan cambio de la refugiadora porque en las noches no vendía casi, amigos. Y decidí llamar ese día, amigos, pero antes, ustedes pueden ver, no tengo mucho producto y ya llegará. Bueno, amigos, acá ya me llegaron los productos, amigos, en donde que estamos ordenando. Y ahí están, están llenos, pero no prendía luces, amigos. Eso decía que no vendía mucho en las noches. Y ese día llamé, amigos, a la central de la Coca-Cola. Amigos, pasaron dos días, nos enviaron al electricista. Cuando llamamos a la central o a las oficinas de atención al cliente así para que arreglen tus equipos de Coca-Cola, bueno, me enviaron acá al electricista. Como ustedes pueden apreciar, ahí está arreglando. Muchas gracias, Coca-Cola, por enviarme tan rápido a la electricista para que le arreglen los focos LED de la refugiadora. Bueno, ahí está arreglando. Esperemos que le arregle, amigos, para así poder vender más. Porque mis clientes decían que ya no vendía Coca-Cola porque no se mira mucho. Peor en la noche, no se miraba mucho porque los foquitos LED, o sea, te ayudan en la noche también. Bueno, esperemos que le arregle el electricista. Bueno, amigos, acá era la ilusión que prendió. Y no prendió, amigos, no prendió. Ahí está viendo un sistema en su celular y dice que no va a prender, amigos. Y de los cuales me dijo que cambiara otro porque hasta a punto de también determinar el gas. Y por eso que no enfría. ¿Por qué no enfría? Porque lo ha visto en su sistema. Bueno, amigos, decidimos cambiarlo a la refugiadora después de seis años que me acompañó. Y esperemos que nos cambien, pues, amigos. Amigos, me acabaron de llamar diciéndome que le están traiendo la refugiadora para el cambio. Y rápidamente lo desocupé, amigos. Amigos, acá ya llegaron. Como ustedes pueden apreciar, ahí está. Es un color rojo, amigos. Y nos van a cambiar. Bueno, esperemos que nos traigan a la bodega, pues, amigos. Para así poder ordenar y vender más productos de la Coca-Cola. Bueno, amigos, acá ya le están llevando a la refugiadora amarilla. Después de seis años, esta refugiadora me vio crecer en la bodega. Era mi primera refugiadora. Bueno, amigos, espero que les guste este video. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita. Que compartan con sus amigos, con sus primos, con sus tíos, con todos sus abuelitos. Y así me estarían apoyando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!